Nestlé presenta Crecer Bien Crecer Bien de Nestlé nos presenta la importancia del calcio El calcio es un mineral muy importante, sobre todo porque es básico para el crecimiento de los huesos Pero además mejora la coagulación de la sangre y previene la caries El calcio lo encontramos en la leche Es recomendable que nuestros niños tomen de 3 a 4 vasos de leche al día Además podemos encontrar el calcio en otros alimentos de origen animal El queso Platos en general Y el pescado Y de origen vegetal Recuerden, para mantener los huesos fuertes y en buen estado, no se olviden de consumir calcio A ver Si eres madre de familia y quieres saber más sobre nutrición O si eres un profe y quieres aplicar el programa Nestlé en tu escuela Prepárate porque muy pronto estará disponible la página www.crecerbien.pe En el próximo Crecer Bien de Nestlé, el hierro y el yodo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!